Uno contra uno, salió uno contra uno, mi gente. Salió uno contra uno. Gua, 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 dominando la boca. Seguido de Chivilo. Uno contra uno. Bueno. Se mantiene en punta a punta, gua, 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 mi loco, gua, gua. Seguido de Chivilo, él llegó a Chivilo. Bueno. Uno contra uno. Esta tarde aquí, Tim es principiante, dos pilotos principiantes. Tim Five versus Tim Chepe. Bueno. Ay, ay, ay. Vieron la primera vuelta, Ray Five. Five. Tu aparato viene en la punta. No. Chivilo. Ahora. Dominando Chivilo. Bueno. Domina Chivilo la punta. Uno contra uno. Después 125 y después 6 expertos. Ese es el calendario que hay. Ese es el calendario que hay. Después 125 y después 6 expertos. Bueno. 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 Bueno, besándose los motores. Bueno. Ay. Ese es lo emocionante. Uno contra uno. De esos dos principiantes. Bueno. Ay, ay, ay. Todavía se mantiene Chivilo en la punta. Recibiendo presión de Gua Gua Gua. Ex piloto del Tim Salami. Chivilo. Dominando Chivilo. Bueno. Bueno. Todavía. Todavía Chivilo. Se mantiene en la punta. Dominando. Ay, ay, ay. Uno contra uno detrás. 125 de una vez. 125 están en la gatera. Que pase uno contra uno. Nos fuimos a la 125. Desplazándose Chivilo más. Está bajando mucho. Ay, ay, tiene que doble enrolado, eh. Ay, ahí va mucho, eh. Chivilo dobla enrolado. Enrolado. 125. Ya lo están prendiendo. Lo están todo en la gatera. Es de una vez. 125 atrás. Uno contra uno. Bueno, corto distancia, corto distancia. Bandera blanca. Viene a recibir bandera blanca. El Chivilo. ¡Vamos allá, güey! Y en la punta. Y en la punta. Ultima vuelta. Bueno, me parece Que así va a terminar Una sola curva Para entrar recta Para definir Lo que es Y así culmina La principiante Del uno contra uno En breve 125